Como parte de la jornada de esfuerzo decisivo, continúa en Granma la entrega de la pegatina Centro Listo, 65 aniversario del triunfo de la Revolución. En esta ocasión, el agasajo lo recibió la UB Logística de la empresa cárnica de Granma. En el matutino realizado en esta entidad con la presencia de Yaimara Acebo Solano, quien se desempeña como secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca en la ciudad Monumento, se colocó la pegatina que ostenta la condición. Entre los logros que exhibe en este 2023, la UB Logística se encuentran... La creación de las tiendas que hemos creado, es decir, minoristas, que es un impacto directo de venta directa a la población. Esta misma tienda, este mismo mes que pasó, ya logró vender, por concepto de productos por ahí, de producciones nuestras, directamente de nosotros, más de 5 millones de pesos en el mes. También tenemos creado las tiendas online, es decir, ventas en divisas. Hemos logrado insertarnos en todas las ferias, inclusive Santiago de Cuba, La Habana. Por otra parte, se ha ido logrando recuperar el transporte de la distribución, que estaba muy malo. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Gran Mar.